Y acabamos con victoria con Carlos Moreno. Carlos, tiene el récord de 2 y 0, pero ese combate con Panamá fue sumamente duro y sobre todo la hora en la que estamos aquí en Colombia, que es a las 11 y 30. De verdad, yo nunca he sido medio oponente. Yo siempre que empezamos ahí le digo, vamos a hacer un show, porque esto se trata de complacer al público y de representar a mi isla con orgullo y dignidad. Y nada, súper feliz de los resultados, pero el trabajo ha salado. Mañana vamos para ahora. Pedro, en este momento tú estás a cargo del equipo masculino. Otro resumen que nos puedas dar de todo el equipo. Sí, básicamente mañana vamos ya con la ronda semifinales. Se hace el sistema de cruzado. Los que pierden van a discutir bronce y los que ganen vamos a discutir oro. Pero tenemos fe que todos nuestros muchachos van a apreciar. A ver, el resumen de las chicas. Bueno, las chicas están, igual que los varones, vamos a estar yendo para la ronda segunda, la tercera ronda mañana. Y ahí vamos, como dijo Pedro, eliminación cruzada. Los que ganan van por el oro y los que van a ir a la bomba de los que pasan toda la mañana van a estar, probablemente discutiendo una presea. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias al Comité Olímpico por darnos la oportunidad. Gracias a mis entrenadores, los que están aquí y los que están en Puerto Rico. A ellos les debo todo. Gracias.